Vamos a actualizar lo último que ha publicado Inner City Press a través de la red social X. Le pregunta el fiscal, ¿no sabías que los Valle dijeron que tu hermano traficaba con Alex Sardón? No lo recuerdo, respondió Juan Orlando. Fue en los medios, ¿no? Pregunta el fiscal. No lo recuerdo, señor. ¿Nos dijeron que Tony socializaba con narcotraficantes? Estaba en reuniones, dijo el exmandatario. Esto es lo último publicado en torno al juicio en contra de Juan Orlando Hernández. Ahora sí, Elton Morazán, buenos días.